El que más daño me ha hecho es decir que mis camareros huelen mal. Podrata las alcachofas de bote y las patatas congeladas. ¿Es cierto? No, para nada. Son los propietarios de algunos restaurantes que están en la lista negra de una conocida web. Asqueroso y último. Horrible sitio. Pésimo total. Desastroso. No vuelvo. Calidad-precio muy decepcionante. Comida mala y trato malo. Y estas las opiniones de algunos de sus clientes, despiadados y sin pelos en la lengua. En pleno corazón de Tirso está el restaurante de Orlando. Yo tengo 25 personas trabajando en un local y creo, primero, que no huelen mal porque no se lo admito. Segundo, porque no es verdad. Y tercero, pues eso es querer hacer daño. Si usted tiene un problema en un restaurante, porque no pide usted una hoja de reclamaciones. Si usted tiene una lista de precios, no se queja de los precios cuando va a pagar la fatura. De los 63 comentarios, 37 son críticas muy negativas. Bueno, pues puede que las tenga. Pero es que yo hay días que por mis locales pasan 3 y 4 y 5 mil personas. Pero Orlando se pregunta si pueden ser malintencionadas. Todo el mundo que deja comentarios, ¿es cierto que ha venido el restaurante? Puede que algunos sí, es verdad que algunos sí, pero la mayoría y cuando hacen comentarios que son desproporcionados le puedo asegurar que no. Nos ponemos en contacto con el portal para saber si es cierto y ellos nos responden que es totalmente falso, que lo considerarían un fraude. Sus clientes no creen que sea uno de los peores restaurantes de Madrid. Los comentarios negativos también invaden la web sobre el restaurante de Florencio. Pésima calidad a unos precios de escándalo. ¿A cuánto está el menú del día? A 11 euros. 6 primeros a elegir y 5 segundos. ¿Y te gustaría desaparecer de muchas páginas web donde te puntúan mal el restaurante? En general. ¿Te gustaría desaparecer? Sí, 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 en general. Pero desde este portal nos cuentan que no es posible y es normal que Florencio quiera evaporarse de internet. El metre, por no llamarlo Emilio, el portero de una conocida serie, lleva su llavero colgado y su collar al menos 17 chapitas de oro. Exactamente. O sea, ya es una crítica destructiva, no es al local, es hacia ti. Sí, claro, claro. Yo sé de dónde viene este comentario, por parte de quién viene, pero aquí no ha estado. Sus clientes hablan. ¿Puede haber opiniones que no sean ciertas por, no sé, algún restaurante de la competencia que le interese que haya mala opinión sobre este? Que la gente es muy malintencionada. Pésima calidad a unos precios de escándalo. No, no son unos precios muy habituales y la comida está bastante bien casera. ¿Hay clientes puñeteros? Hombre, por supuesto. Mesas de 50 y de 20 que a lo mejor les invitas a un chupito porque por quedar bien le dices, oye, nos tienes que invitar a una segunda copa. Y a lo mejor la gente ya está un poquillo contenta, pues si no, pues te ponemos crítica en internet. Y te encuentras con críticas a veces justificadas, pero a veces totalmente injustificadas, que es la mayoría de las veces. Nosotros probamos los platos que están en el punto de mira de estos restaurantes. En el de Orlando, el bocadillo de calamares. Un bocadillo normal de calamares. Ni el mejor ni el peor que me he comido. Y en el de Florencio, el rabo de toro. Buenísimo. Pero ya saben, las opiniones son subjetivas. Y no siempre internet. Tiene la razón.